¿Cómo están? Para Ecomedios, encantado de este encuentro nuevo. El Oscar, muy polémica a veces, la premiación para la industria cinematográfica y la academia de ciencias, etcétera, etcétera, todas son las grandes academias, ciencias y cosas, son 7.000 miembros, el número, si reunimos el número de miembros de la academia de ciencias y cinematográficas de Hollywood, quieren y van a agregar no sólo la mejor película, la mejor dirección, está bien a lo mejor porque, ¿cómo puede explicarse que la mejor dirección no es al mismo tiempo la mejor película? No importa, son rubros, el mejor actor, la mejor actriz, la mejor actriz en un segundo papel, o el actor, el vestuario, la iluminación, el guión, y se va a agregar a la película más popular. A lo mejor va uno a ver, pongamos, el fall down de la más reciente, misión imposible, dirigida, no exactamente, pero guiada, producida e interpretada por la superestrella Tom Cruise. Y a lo mejor no hay razones para que una academia de estas características y demás se consagraran extasiada ante una obra maestra, pero resulta la más popular, la de mayor recaudación, también tendrá su Oscar. ¿A ustedes qué les parece? Habría que pensarlo.